La experiencia fue algo que yo la primera vez que lo viví, si bien vengo compitiendo ya hace 4 o 5 años, para el nacional vengo desde 2021. Empecé como cuarteto de malambo, menor, y salimos en ese año campeonas provinciales y subcampeonas nacionales. El año pasado también, como conjunto, subcampeonas provinciales y bueno, no tuvimos buena racha en el nacional. Y este año salí de lo que sería el grupo y me presenté sola. Y nada, salí campeona y fue una experiencia muy linda. Muchos nervios obviamente, pero se sobrellevó la cosa. ¿Y cómo te venís preparando para lo que va a ser el nacional? ¿Qué día va a ser? ¿Dónde va a ser? Y me vengo preparando básicamente todas las semanas. Tengo ensayos a la noche y el nacional es del 12 al 16 de octubre en Tanti, ciudad de Córdoba. Así que a prepararse con todo y a representarnos. Sí, a prepararse con todo y a poner en alto la bandera del Chaco. Contarás, Moria, ¿de qué manera arrancaste? ¿Qué fue lo que te llevó al malambo? Y yo siempre, desde chiquita, fui muy bailarina. Mi tía a mí me ponía música y yo bailaba y ella bailaba conmigo, me grababan. Y bueno, nos mudamos acá a Chaco y fuimos a un cumpleaños de una tía que yo tenía acá. Y bueno, yo bailé, me ponían música y me decían, a ver, vamos a verla bailar a la niña. Y ahí estaba mi profesor Juan Sebastián Fernández, que era amigo de mi tía. Mi abuela el otro día me dice, ¿querés ir a la Peña Martín Fierro? Me pregunta. Y yo no sabía lo que era. La verdad que no estaba enterada. Yo tenía siete años. Y yo, bueno, sí, que es. Van a bailar malambo, danzas tradicionales. Entonces yo, contentísima, baile, listo, vamos. Entonces, sí, sí, perfecto. Y ahí empecé, en 2016, a los siete años, ocho. Y para mí el folclore y el malambo son, la verdad que es una forma de vivir para mí. Es mi centro. Yo, es mi lugar seguro. La Peña es mi familia. Mis profesores son también como mi familia. Juan Sebastián Fernández y Ricardo Noguera, corrientes. Es una pasión, un sueño. Yo aspiro a vivir el baile. Y es algo que a mí me llena y me completa como persona, como artista, como todo lo que soy. Los Santos. Y ahí les detenido.